suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona ya es oficial la fifa confirma ranking del barça para el mundial de clubs vamos a por ello pues bien oficial la fifa confirma ranking del barça para el mundial de clubs la fifa ha creado un programa en línea donde se podrá seguir la pugna por las plazas disponibles para fase final del nuevo mundial de clubs el barça ocupa la doceava plaza de ranking uefa y necesitan llegar hasta las semifinales de la champions league y que el atlético de madrid no remonte ante el inter ojo ojo a esta situación donde está el barça referente al mundial de clubs estamos en una situación bastante complicada la fifa ha lanzado un programa en línea diseñado para poder seguir la pugna por las plazas disponibles para la fase del nuevo mundial de clubs un programa en línea que ya se puede consultar y donde el barça ocupa la doceava plaza en los rankings por confederación de la uefa en este caso de la uefa hay que recordar que nuevo torneo lo jugarán los cuatro campeones de las últimas ediciones de la champions league y los ocho siguientes con mejor ranking de la uefa el empate contra el nápoles en la ida de los octavos de final de la champions league complicó aún más las opciones de clasificación del conjunto azulgrana en el mundial de clubs del dos mil veinticinco que se celebrará en eeuu o sea para la gente que dice que el empate del barça el dio armando baradona es un resultado positivo pues ahí lo tienen ha complicado más nuestras opciones de clasificarse para el nuevo mundial de clubs seguimos actualmente el conjunto azulgrana no conseguiría un cupo para el nuevo mundialito ya que tiene seis puntos menos 56 que atlético de madrid 62 puntos en el ranking uefa de las últimas cuatro ediciones de la champions es una auténtica vergüenza que atlético de madrid no saque seis puntos en la clasificación para el nuevo mundial de clubs es una auténtica vergüenza cada victoria la competición otorga dos puntos al equipo ganador por empate un punto y por clasificarse a cuartos o a semifinales uno más por fase los culés necesitan sí o sí ganar en montjuic la vuelta dos puntos por la victoria y uno por pasar a cuartos y que el atlético de madrid caigan el metropolitano aún así la diferencia sería aún de tres puntos es decir si ganamos al napoli en montjuic que tenemos que ganar la si o sí para pasar a cuartos no hay otra y atlético de madrid caiga ante el inter en el guanda aún así los colchoneros nos sacarían tres puntos de ventaja por lo que el barça debería pasar a semifinales si se diera el caso de que los azulgranas y rojiblancos terminan empatados a puntos conseguiría el billete para ir al mundial de clubs el fútbol club barcelona por haber sumado más en esta edición de la champions league seguimos los seguidores podrán ver cómo evoluciona la situación de sus clubs a través de esta herramienta accesible a través de fifa.com que está estructurada en siete secciones la sección principal presenta a todos los equipos clasificados ya sea como campeones continentales o por haber obtenido su lugar a través de la tabla de su confederación desde esta página principal los usuarios pueden acceder a las seis secciones restantes cada una centrada en una de las seis confederaciones de la fifa sabéis cuántos equipos van a participar en el nuevo mundial de clubs que se juegan a eeuu el próximo año 2025 32 equipos y el barça todavía no está entre esos 32 equipos que van a participar sabéis cuánto dinero se juega en ese mundial de clubs 2025 nueva edición más de 100 millones de euros es decir es equivalente a ganar cuatro o cinco ligas consecutivas esta liga adulterada es equivalente a ganar cuatro o cinco consecutivas el dinero que se juega en ese nuevo mundial de clubs 2025 más de 100 millones de euros y el barça todavía no está clasificado y para clasificarse el atlético tiene que quedarse fuera el inter lo tiene que echar del wanda cosa que no sería fácil y el barça tiene que eliminar obviamente al napoli y eliminar a otro equipo en cuartos y clasificarse para semifinales supongamos que el barça puede eliminar al napoli y eso siendo optimistas cruzando los dedos yo creo que el barça lo puede hacer o debería hacerlo pues aún así no bastaría si echamos al napoli y lo clasificamos para cuartos de final de la champions y el inter echa al atlético de madrid aún así el atlético estaría por encima de nosotros no bastaría y ya sabemos pues los equipos que nos pueden tocar en cuartos ya son los huesos duros de la competición es que de verdad yo estoy yo estoy quemado yo estoy quemado ya y todavía hay gente todavía hay personas hay culés periodistas palmeros de xavi que piden que siga legarense que están pidiendo que siga legarense diciendo que ha hecho las cosas bien pues estamos así por culpa de xavi en los dos años y medio que ha estado xavi en el barcelona las pintadas de cara que nos han pintado las humillaciones que nos han humillado en la champions y en la europa league pues esto es esa es la consecuencia que el barça lo tiene complicado no lo siguiente para clasificarse a los mundiales al nuevo mundial de clubs donde van a estar todos los grandes real madrid hasta psg que nunca ha ganado la champions pues ya está clasificado Manchester United City Bayern todos los grandes empates de otros equipos de Arabia y el resto del mundo y no estamos clasificados señores y lo tenemos complicado o no lo siguiente ¿por qué? porque xavi ha hecho ridículo en Europa en estos dos años es así y encima el empate contra el Napoli teníamos el partido vamos en las manos pues el empate por culpa de un defensa que no estaba al nivel para jugar pues hemos perdido puntos por un partido que lo teníamos prácticamente en la mano así que esos palmeros de xavi cuando vean a nuestro presi y le pongan la cachofa en la boca pidiéndole la continuidad del egarense que recuerden que el barça está casi fuera del mundialito de clubs por culpa de xavi y al fin y al cabo le están descendiendo solo por interés algunos ya me entendéis ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal última hora el barça sacrifica a Vito Roque y confirma el bombazo con Haaland fuentes muy importantes y cercanas al club informan que el barça va a ir a por todas a por Haaland en verano la cláusula no es de 175 millones esa cláusula es para los clubs de la Premier pero los clubs fuera de la Premier como el barça en este caso pues solamente tienen que pagar una cláusula que es entre 100 y 120 millones de euros las mismas fuentes aseguran que la estrategia va a ser la siguiente el barça va a hacer una revolución histórica en verano más de 10 ventas entre ellos pues Rafinha Ferran incluso Robert Lewandowski el barça va a poner en mercado a Lewandowski en verano con el objetivo de colocarlo en Arabia Saudí sabemos que varios clubs de Arabia están locos por Lewandowski y están dispuestos a pagar hasta 100 millones de euros por el delantero polaco cerrar nuevos patrocinios millonarios sobre todo con empresas de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y por último ceder a Vito Roque mínimo durante dos temporadas si el Barça logra todo esto que tiene planeado para el verano pagará la cláusula de Haaland en julio y Erling Haaland se convertirá en nuevo delantero del Barcelona para las siguientes cinco temporadas como afirman las mismas fuentes a mí me parece algo brutal pase lo que pase con el futuro de Kylian Mbappé el Barça tiene que ir a por todas a por Erling Haaland porque en mi opinión Haaland es quien va a ser el mejor jugador del mundo de la próxima década estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos